Martín, te vemos y te escuchamos. Franco, buenos días de nuevo para vos, a todo el equipo, a Laurita que ya se ha sumado. Hola. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bárbaro, bárbaro. Como día miércoles. Como día miércoles. Pero no de miércoles. No, no, para nada. Este es un día hermoso porque deseamos con Franco recién tempranito que después de la lluvia de ayer, ahora tenemos un cielo totalmente despejado. Muy azul. Se pueden ver los cerros, están muy limpitos todos. Así que bueno, a disfrutar este día, realmente muy lindo día. Feliz día a Luz Chumbita. Muy bien. Ese es nuestro compañero, Luz Chinguy. Grosso. Tremendo. Este DJ sí que es grosso. Sí, sí, no, tremendo. A mi amigo Eddie Zapata también, que es DJ, trabaja justamente eso. Gracias, hermano. Bueno, no sé quién más por ahí. Hay varios DJs, lo que pasa es que yo me junto con muchos de noche y bueno, ni les pregunto el nombre. Sí, me imagino, me imagino. La pasamos bien directamente. Claro, claro, totalmente. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? ¡Da la vuelta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hayan las pestañas. ¡No me digas! Para DJ pestañas. DJ pestañas también a los gritos. Bueno, el amigo de Maxi. Sí. ¿A dónde estamos? Estamos en el barrio, entre el barrio Hospital y el Juan Melis. Sí. Porque esta tarde, aquí en este lugar, se va a hacer la reinauguración del monumento a la mujer municipal y la mujer riojana. Bien. Este lugar que estaba abandonado desde hace mucho tiempo. Recordamos aquellos que pasaban con mucha maleza. Mucha maleza. El monumento totalmente deteriorado, abandonado, sin cuidado. Bueno, como pueden ver, se ha recuperado todo lo que es la base y ahora está cubierto, obviamente, porque a la tarde va a ser la reinauguración. Con una actividad, por supuesto, a cargo de la municipalidad. Las recomendaciones, a ver, ha quedado todo muy lindo, ¿no? Han cortado el césped, han emparejado el terreno, han puesto las plantitas, están los cestos de basura también con el logo del municipio de la capital. Todo perfecto, todo muy lindo. Pero también, ¿qué van a pedir? Que lo cuiden los propios vecinos, ¿no? Ya que está así de lindo, no cuesta nada. Cruzarse, ver que si alguien pasa y tira basura, decíble que no tienen basura, que para eso están los cestos de basura. Así que está todo realmente muy lindo. No solamente esto, sino también aquí al frente. Pero que Chiche no se va a poder dar vuelta porque hay un árbol ahí, así que lo vamos a dejar ahí a Chiche. Muy bien. Tranquilito. Esto, ¿dónde es? Justo al frente del hospital Enrique Vera Barro. La invitación está hecha para todos los vecinos del sector y para las mujeres que quieran venir a participar de esta reinauguración y puesta en valor de este monumento a la mujer municipal y mujer riojana aquí en el barrio hospital, ¿eh? Muy bien, perfecto. Entonces, allí están todas invitadas a concurrir, a acercarse y participar de este acto. Estaba todo muy limpito. Así tiene que estar la ciudad. Así se tiene que mandar. Así tiene que estar la ciudad. Obviamente que los vecinos ya del otro lado reclaman. Dicen, claro, limpian ahí porque no vienen a limpiar acá. Ya van ahí por allá. Tienen ya, claro, tranquilo. Porque, a ver, ¿dónde estamos? Para que más o menos se ubiquen, Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Estamos a tres, cuatro cuadras de lo que es el Ricardo I, de lo que es el barrio Las Malvinas. Ahí hace muy poco terminaron de asfaltar la calle Gap de Vila, ¿sí? La gente del Ministerio de Infraestructura. Y también después iban a comenzar a trabajar la gente de... La Argentina trabaja las distintas cuadrillas para ir recuperando justamente esos espacios verdes. Mirá, Chiche, vení por acá. Gira por acá, vamos a ver para que más o menos darte una idea. ¿Cómo está la placita? Ha quedado muy lindo, ¿sí? Bien. Han desmalezado, han cortado todo. Sí, muy lindo, hermoso, sí. Ha quedado el terreno en parejito. Da la vuelta, Chiche. A ver, a ver. Gira para acá, mirá. Vas a ver que acá también, ¿ves? Han recuperado todo lo que es este mástil, ¿sí? Sí. Que también está tapado, que también obviamente lo van a... Lo van a inaugurar, lo reinaugurar a la tarde. Bien, perfecto, muy bien, ¿eh? Y van a ver que este espacio verde está... ¿Ves? Ha quedado todo el espacio verde, ha quedado desmalezado, ¿sí? De aquel lado tenemos más espacio verde, porque esto es de 3, 4 cuadras más. Eso también se va a ir recuperando. Pero, por supuesto, se pide la colaboración, obviamente, de los mismos vecinos para que, por lo menos, haya gente que no tire basura, ¿sí? Muy bien. Mirá, por ejemplo esto. Vamos a hacer un acto de bien ahora. Vamos a arrancar bien. Aquí hay una botella tirada. Esto no puede ser. Muy bien, claro, no, no. Por favor, colaboremos, porque a todos nos gusta ver la ciudad. La ciudad limpia, ordenada y demás, pero si no colaboramos nosotros... Esto, por ejemplo, han terminado, los chicos han terminado seguramente ayer a la tarde. Han dejado todo listo. Claro, por favor. Han dejado todo listo y esto seguramente fue alguien que vino anoche. No seamos sucios. Se tomó una coquita acá. Tendría que existir un número, un 0800 para denunciar, claro, exactamente. Para denunciar a aquel que no colabore con la limpieza de la ciudad. No cuesta nada, muchachos. Qué barro. No cuesta nada. A escasos metros. ¿Cuánto demoró usted? Nada. Segundo. No, nada. Es que, a ver, si vos estás sentado ahí tomando algo tranquilo, que nadie te lo va a impedir, después cuando vas a tirar el descartable tenés ahí los tachitos. No cuesta absolutamente nada. Claro, obviamente, obviamente. ¿A dónde Chiche acá? A ver qué dice. ¿Hay más basura? No, no, no. Ahí está bien. Ah, bueno. Por la luz, Chiche, cuida la imagen. Ah, muy impresionante. Muy bien. Es que Chiche, ¿cómo es? Están todos, Chiche. Sordo, pero no ciego. Y lo siga manteniendo. Ok, muy bien. Si fuera ciego no sería camarógrafo. Eh, claro, exactamente, exactamente. Bueno. Es un complemento a esto. Muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Excelente jornada para todos. Igualmente, igualmente. Que lo pasen muy bien, ¿eh? Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Tenemos, ¿ya pasamos las bolsitas de trabajo, Laurita? No, pero si usted quiere, ya. Por favor, por favor. Ponemos las pilas a tomar lápiz y papel, porque ya tenemos las propuestas laborales para la jornada de este miércoles. Mucha suerte, amigos. Selección de personal, vendedor de salón, experiencia demostrable, secundario completo, conocimiento en PC, Excel, Word, Internet. Sistema de gestión comercial de 18 a 35 años. También buscan administrativo contable, técnico contador o administrador de empresas, conocimiento en PC, Excel, Word, Internet. Sistema de gestión comercial de 22 a 35 años. Además, se necesita.